La Policía Nacional busca intensamente a dos jóvenes acusados de cometer en menos de 30 minutos tres asaltos a mano armada en la jurisdicción de la Comisaría Séptima Metropolitana. Los asaltantes se movilizaban a bordo de esta motocicleta que posteriormente fue abandonada en la zona baja de la Chacarita. Los delincuentes fueron identificados por las víctimas a través del sistema informático con que cuenta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Se bajaron, asaltaron tres, uno de Trébol, que llevó 5 millones de guaraníes, otro, Los Colonos, 800 mil guaraníes, y Coca-Cola, 850 mil repartidores. ¿Todos estaban en una misma cuadra? Todos estaban, uno estaba más o menos de 10 cuadras, pero fue identificada plenamente. Walter Diosnel Meillit Ramírez cuenta con antecedentes penales por robo y asalto a mano armada con orden de captura por hurto agravado, mientras que Luis Benito Cáceres, alias Carpincho, posee antecedentes por robo y hurto agravado.